Música Seguimos compartiendo en vivo la mañana del 11, les habíamos adelantado que íbamos a estar hablando con integrantes de la RAP, que es la red de atención primaria de Maldonado, que bueno, están planteando un problema que es preocupante, que además obviamente afecta a toda la población por tratarse de la salud pública, nada más ni nada menos que del centro hospitalario Maldonado y San Carlos. Nos acompaña Claudia Clavijo, que es secretaria de Prensa y Propaganda Departamental y presidenta de la Comisión Interna de RAP Maldonado, RAP es red de atención primaria, y nos acompaña también Adriana Lorenzo, presidenta de la Comisión Interna del Hospital de Maldonado y secretaria de Formación Sindical Departamental de la Federación de Funcionarios de Salud Pública. Bienvenidas a nuestro programa. Muchísimas gracias. La recibimos con mucho gusto para hablar de este tema. A fines de noviembre recibieron un comunicado de la dirección departamental del centro hospitalario, en el que plantea que bueno, por cuestiones que son de hace central, falta de recursos, bueno, vamos a tener que recortar algunos aspectos que son preocupantes, ¿no? Porque se habla del primero del quince, ustedes explicarán después por qué se toma esa primera quincena y qué va a pasar después. Seis camas de dotación en el CTI, les quería preguntar qué son camas de dotación. Bien, nosotros tenemos una infraestructura que puede tener como más, en todo su confort, ocho camas de dotación, también para la cantidad de enfermeros que tenemos en plataforma. Pero una cama de dotación, ¿qué es? Porque la gente dice una cama de dotación, no sé a qué se refiere. Bueno, la dotación sería, en cada sala vos tenés espacio físico para tantas camas, pero a su vez también tiene que ir con el criterio de cuántos enfermeros necesita esa dotación. Si yo tengo pacientes ventilados, la dotación es mayor porque se aboca más enfermeros para esa persona que está grave. CTI es una persona que está en una situación muy delicada. Y, por ejemplo, cuando está aislado a su vez, es un enfermero solo, porque, digo, tiene alguna bacteria contagiosa, entonces para no contagiar al resto, yo miro a Adriana, porque Adriana es la enfermera acá. Yo sé auxiliar contable, pero, digo... La que está en el territorio es ella, más que tú. La del territorio, digo, yo he aprendido en estos años, digo, en el sindicato, de muchas cosas porque manejamos todo esto. Pero, digo, la idónea de todos estos saberes es el personal de enfermería y la parte de licenciados que el sindicato tiene integrantes de todos los sectores. El comunicado al que hacemos referencia dice que se van a trabajar en CTI con 6 camas de dotación y una sala de bloque quirúrgico, se va a reducir un 25% las camas en CTI y funcionará al 50% el bloque quirúrgico. Esto es lo que les dicen desde la dirección departamental en función de lo que se evaluó con el equipo de gestión a la luz de la información que llega de Montevideo. Sí, obviamente. Eso fue un comunicado que nos dejaron el 28 de noviembre. Como que las partidas presupuestal anuales estaban agotadas, o sea, ya sabemos que estaba gastado el presupuesto, y ACE, de manera central, no iba a mandar más dinero para partidas especiales, no las iba a mandar para los suplentes, digamos, que iban a cubrir todo lo que era del 1 al 15, las licencias y los certificados médicos, como habitualmente se hace, los libros por feriado y demás. Todos los años, pasa ya desde 3 o 4 años atrás, digo, ya llega octubre y ya estamos tecleando con el tema del presupuesto. Pero este año ya me parece que es más grave, porque ya desde parte de la dirección se suspendieron camas, se bloqueó una sala de bloc y se cerraron dos camas de CTI. La dotación total de CTI son ocho camas, con un total de cuatro enfermeros, una NERS por turno, pero ahora se cerraron dos camas y quedó tres enfermeros y una NERS por turno, ¿no? CTI. Digo, me parece grave porque, digo, la situación nos preocupa, digo, porque ese dinero que se puede usar, digamos, para suplentes, se está gastando en mandar los pacientes a otro lugar, tanto sea instituciones privadas como, digo, otro lugar del departamento, otro CTI de ACE, pero que son fuera, digo, que representa para el usuario mismo, digo, también un gasto, una preocupación, está trasladado, el mismo paciente y toda la familia. Digo, nosotros, digo, abogamos porque, digo, los trabajadores tengan mejores condiciones de trabajo, pero también nosotros nos debemos al usuario, digo, o sea, salud pública sabemos que está, nosotros nos volcamos a la gente más humilde, digo, del país, ¿no? a los trabajadores, a la gente que realmente necesita, digo, un servicio que sea gratuito y que sea, digo, acorde, digo, con los derechos humanos, digo, universales, digo, o sea, no podemos decirle que la gente que se vaya a otro departamento y que vaya, o sea, los gastos y los presupuestos se tienen que hacer acá y no se tiene. Bueno, esto no tiene solución porque evidentemente con un presupuesto ya ejecutado no hay dinero y no se puede reparar del informe. Es que nosotros no sabemos qué es lo que pasa, digo, pensamos que, bueno, digo, nos parece que está mal gestionado, en algún lugar algo pasa que está mal destinado a los dineros de los gastos, digo, tanto sea para medicamentos, tanto sea para estudios, para traslados, para lo que sea, algo está funcionando mal, digo, entonces, bueno, digo, no sé, se está pidiendo alguna auditoría, digo, para revisar esto, a ver qué pasa, digo, porque no, no, la verdad, que nosotros no somos responsables, nosotros lo que siempre tratamos de atender lo mejor posible al usuario, que a veces, por eso el comunicado que habíamos hecho, que nos preocupaba toda esta bajada de camas y todo, porque se va a ver resentido de los servicios, digo, entonces, bueno, pedirle a la población un poco de comprensión también, que a veces nosotros, digo, no es que está ajeno a nuestra voluntad, en este momento está ajeno a nuestra voluntad, que no son medidas tampoco, digo, que nosotros estemos tomando. Sí, desde luego, da la sensación de que esto es un círculo vicioso, que se da una y otra vez, hace muchos años que escuchamos este tipo de reclamos del Hospital de Maldonado, hoy Centro Hospitalario Maldonado y San Carlos, que también ocurre en la ciudad de Carolina, y que, bueno, parecería como que los funcionarios se ven en la obligación de salir a reclamar, a pedir, a solicitar, a velar por la seguridad de los pacientes, porque, bueno, baja la línea de que, bueno, no hay plata y, bueno, arréglense, así que vamos a bajar camas, vamos a bajar personal y, en realidad, no, a ver, para un poquito, vamos a ver cómo están gestionando los recursos, porque esto no debería pasar y, sin embargo, está pasando y, como señalan aquí, es más grave este fin de año que otros fines de año. La reducción de suplentes, recién lo mencionaban, que también está afectando al Hospital de San Carlos y también de las licencias, algunas que se niegan y otras que no se cubren. Puntablemente, te quería explicar, nosotros tenemos objetos del gasto, ¿está? Tú, cuando entra el presupuesto, entra destinado para tales rubros, yo qué sé, para vestimenta, para materiales médico-quirúrgicos, para medicamentos, para esto, para lo otro. Históricamente, yo hace 20 años que trabajo, históricamente, cuando vos tenías más dinero de un objeto y tenías menos de este, lo que hacías era una argumentación y decías, bueno, me está sobrando dinero de acá porque yo ya hice el presupuesto y me sobra y yo lo puedo trasladar para este objeto. Lo que nosotros como sindicato no entendemos es que si hay para una cama de CTI de 1.000 a 2.000 dólares por día, ¿cómo no puede haber para un suplente que vos le pagas mensualmente entre 22 a 30.000 pesos, dependiendo si hace horas nocturnas o no? Eso, las cuentas, digo, a cualquier persona que esté escuchando, se va a dar cuenta que es ilógico, porque fíjate que con un solo día de CTI, y estamos hablando que se pagan muchos días... Se pagan dos meses de suplente, por lo menos. Exactamente, entonces, digo, eso es lo que nosotros decimos, la mala gestión, ¿por qué? Porque no está bien argumentado y porque no está bien planificado el gasto, porque a nosotros nos preguntan todos los años en enero y nos preguntan, bueno, anótesen en la planilla qué días van a tomar licencia para poder organizar el tema del gasto. También tenemos otro tema que son licencias médicas prolongadas por certificaciones de, por ejemplo, hernias de disco, situaciones... ¿Pero hay un control sobre las certificaciones médicas? Poco, muy poco control, pero lo más grave de todo es compañeros que a raíz de sobrecarga de trabajo terminan con enfermedades por estrés, síndrome de Bernau, terminan con hernias de disco, que hay una cantidad de compañeros porque la grúa estuvo rota, entonces... Claro, de mover a los pacientes, de cargar al paciente... De un paciente... De un paciente y que a veces el paciente se te está muriendo y entonces tú no puedes llamar al otro compañero que te venga a dar una mano porque el paciente se te muere ahora. Es ahora, claro. Entonces eso hace que impulsivamente trates de salvarle la vida, pero después tenemos los compañeros todos con problemas de hernia de disco, que son muchísimos y que esos compañeros tenemos dos opciones, o hace los tiene que jubilar o hace los tiene que redistribuir a otra función dentro del hospital. Eso hace tres o cuatro años que hay compañeros que están para eso, para una junta médica, que eso lo hemos pedido al director, que lo priorice por delante de todas las cosas. Y no se forma ahora la junta médica. Y no se forma, pasan, ya te digo, tres años, cuatro años, ahora empezaron a funcionar un poco porque nosotros le dijimos, pero una de las cosas de ahorrar es, si usted sabe que esta persona no se va a poder reintegrar o una de dos, o se decide que se jubile o se decide que la vamos a redistribuir para otro sector dentro del hospital. Porque hay gente que es muy joven, estamos hablando de gente de cuarenta y pocos años, y que posiblemente pueda hacer una tarea de telefonista, una tarea administrativa, porque obviamente todos precisamos el trabajo, y más cuando vos te enfermas a raíz de estar sobrecargado de trabajo y cumpliendo con tus funciones. Y eso le pasa a muchos compañeros, tenemos un porcentaje muy alto de eso. Hemos hecho estudios de salud laboral y condiciones de trabajo, que yo también me encargo departamentalmente de la Secretaría de Salud Laboral, y seguridad laboral, y tenemos por ejemplo un 30%, por ejemplo en la RAP, de compañeros que se enferman porque no pueden dar una respuesta satisfactoria al usuario, porque se preocupan tanto, porque no saben ya qué decirle a la persona, cuando tú vas con una situación grave y te decimos, bueno, de aquí a un año no tenés respuesta, porque eso nos pasa en el sistema, y uno se siente frustrado, porque por lo general uno tiene vocación por el servicio, uno estudió esto porque le gusta. Entonces digo, cuando vos sabés que la persona está desesperada, que necesita una respuesta, y vos sabés que el sistema de aquí a un año, un año y medio, por ejemplo las operaciones, que vos me digas que vamos a trabajar el 50% con gente que hace más de un año que está esperando para ser operada con todas las expectativas, y que le digas, aunque sean 20 días, es mucho tiempo para un paciente. Sin duda. Lo que yo mencionaba de la reducción de suplentes, que también afecta al Hospital de San Carlos, y licencias que se niegan o licencias que se otorgan pero no se cubren, o sea que también hay un déficit por ese lado. Sí, las licencias se postergaron, se puede hacer, digo, lo pueden hacer, pero, digo, está mal. O sea, tú te planificás, no te pueden decir a último momento, digo, de que no te vas a poder tomar la licencia, digo, eso es obvio, la gente planifica salidas, planifica subidas, digo, en base a la licencia anual, digo, tú trabajas todo el año para tener tu licencia, digo, que a último momento te la posterguen, o que te digan que te la van a pasar para el otro año, digo, como que no. Y eso mismo, las licencias no se dieron, algunas, y las que se dieron, o los certificados médicos, que son unos cuantos que hay en el hospital, no se van a cubrir, se van a cubrir lo básico indispensable. Digo, pero ya, por ejemplo, en CTI no se cubrió nada, que fue por donde se bajó las camas, y en bloque quirúrgico tampoco. ¿Por qué del primero del 15 de diciembre? ¿Por qué solo una quincena, cuando en realidad, si tenemos una situación deficitaria desde el punto de vista de los recursos, es de ahora hasta que haya un nuevo presupuesto? Claro, ellos dicen que el presupuesto entra a fin de año, pero, digo, en realidad nosotros no sabemos. Quizá Claudia lo pueda explicar mejor porque está en la parte contable. Lo que sabemos es que entra el plan verano, que supuestamente ya está pedido, tiene que venir la autorización, y más o menos empezaría el 20, el plan verano que es un refuerzo de enfermeros para los sectores. Digo, que en realidad son tres meses y después se quitan, pero que siempre igual hay un déficit en el año, porque la demanda del hospital ya es muy grande, y sobrepasa, digo, son suplentes que a veces, digo, deberían ser parte de la estructura. Por eso nosotros siempre estamos pidiendo recursos humanos que faltan en la estructura, que tendrían que ser cargos fijos del hospital. Y bueno, de repente Claudia puede explicar más el tema del presupuesto, que es lo que ya estaba haciendo ese tema. Nosotros teníamos un invento que es plan verano y plan invierno, cuando a nosotros nos faltaban los recursos humanos genuinos y no había forma de que ingresaran al Estado funcionarios públicos, primero se creó lo que es Comisión de Apoyo de ACE, que ingresan por esa parte, pero como también el presupuesto es finito, la otra alternativa que había era el plan verano, plan invierno, porque la gente no genera derechos, pero están los picos más altos del invierno, cuando la gente se enferma más y hay más internaciones, y del verano porque hay más accidentes de tránsito y hay mucha más gente trabajando acá en Maldonado. Son situaciones transitorias y también está la argumentación de la parte de la región este, que tiene que argumentar por qué los recursos tienen que venir acá y no a otros departamentos, porque también hemos visto que ha menguado, que en un plan verano hace cinco años atrás venían más recursos, también venían distribuidos a la red de atención primaria en salud, últimamente los planes de verano, invierno, ya no vienen para la parte de la red de atención primaria en salud, que la gente para que entienda lo que es la RAP, es la parte de promoción y prevención de enfermedades, para no llegar ni a un segundo ni a un tercer nivel, segundo nivel sería el hospital de San Carlos, que también está con recursos, que también está muy complicado en su situación, tenemos compañeros que de noche trabajan con 15 pacientes, cuando en realidad la dotación sería hasta 8, que es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, entre 8 a 10, y sin embargo tenemos un enfermero que corre para lograr llegar a los 15 pacientes que está solo, imagínate si a último minuto me siento mal y no puedo ir a trabajar, ese hospital... ¿Es un problema para el funcionario, un riesgo para los pacientes, una pésima calidad de atención? Totalmente, totalmente, porque por más que uno se espere y haga su mayor esfuerzo, está comprobado, por eso la Organización Mundial de la Salud... Por eso está establecido que es un máximo de 8, es algo estudiado, no es una cifra tirada, ni un antojo de un médico o de una organización, sin duda que es algo estudiado científicamente y tomando en cuenta todos los aspectos. Hablando de aspectos, hay otro que está en este comunicado que nos parece prima facie, muy grave, y es que hay aportes de trabajadores de la red de atención primaria en salud que no se vuelcan totalmente al Banco de Previsión Social, a propósito de lo cual hay documentación que lo avala, ¿no? ¿Cómo es esta situación? Los compañeros, a nosotros, igualmente por las cámaras no se ven, pero tú ya lo viste, que los recibos, les cuesta que los compañeros le den los recibos, la empresa terciarizada que tenemos en la RAP, y cuando le dan los recibos, tú miras con tu historia laboral, que debería figurar lo mismo que me descontaron en mi historia laboral, que es lo que me, los aportes para mi jubilación, los aportes para poder tener cobertura mutual, estos compañeros hoy no tienen cobertura mutual porque tienen dos aportes por mes cuando han trabajado 26 días al mes, porque ellos tienen un día a la semana libre, entonces de los 26 días trabajados, están figurando dos. Nosotros a esto lo hemos denunciado en varias oportunidades, hemos llegado a tener un conflicto, en Iguapan de Azúcar, estuvimos con medidas gremiales, porque hablábamos en la RAP y decían nosotros no tenemos nada que ver, y digo, ¿cómo no van a tener nada que ver si ustedes contratan una empresa y esa empresa les cuenta a los trabajadores y en el BPS no está? Esto es una estafa, digo, de aquí a cualquier lugar del mundo, esto es una estafa, me descontaron, no está en el BPS. Aquí en este caso son agentes de retención, ¿no?, del aporte del trabajador para volcarlo al BPS, y además de 26, que aporten dos. Exactamente, y que perjudica. No es un error. Es grave, porque tú me dices, un día o dos días que se les pasó, bueno, uno puede decir, bueno, un error, un dedazo, pero acá digo, es de todos los trabajadores, los 13 trabajadores tienen el mismo problema durante varios meses, y cuando nosotros empezamos a decir, ojo que está pasando lo mismo que pasó hace un tiempo, ahí, ahora, hace dos meses le retuvieron el pago, que el pago está para la RAP como forma de garantizar que si mañana la empresa se va, lo retiene hace, se queda a nombre de hace, hasta que la empresa presente la regularización de esta situación que tendría que haber sido contratada de antes. De hecho, hace tiene el contralor, cuando vos contratás la empresa, tienes que presentar el recibo de pago del BPS, la historia laboral, los recibos de los trabajadores, a ver si concuerda todo, incluso se detallan las horas de trabajo, por la huella dactilar, digo, hoy todos marcamos con el dedo, entonces te salen todas las horas que vos trabajaste, a ver si realmente le pagaron al trabajador las horas que te figuran en el reloj, eso, digo, eso es un contralor, y eso no está bien, porque si está pasando esto desde junio, y se le pagó todo a la empresa, y a partir, se retiene el pago agosto, septiembre, digo, evidentemente se les pasaron dos meses, como mínimo. Yo pregunto, ¿no? Y aquí está el documento, que obviamente no lo pueden ver ustedes a la distancia, pero quiero decir que aquí está la documentación que avala lo que se está denunciando en este aspecto de, que no se vuelcan totalmente los aportes que hacen los trabajadores al BPS, pero no pasa nada, digo, no hay consecuencias, digo, más allá de los conflictos y más allá de lo que ustedes han reclamado, porque esto en cualquier empresa privada, a ver, un trabajador privado constata de que su empleador no hizo los aportes al BPS, a pesar de que el trabajador sí los hizo, o de que le fueron retenidos, y se arma un escándalo de proporciones apocalípticas. Ahora pasa en la salud pública, y no está pasando ahora, hace un rato y no es la primera vez, y parecería que no pasa nada, como que queda todo, no sé, se licúa en medio de la inmensidad de la administración pública. Y más de un tirón de orejas no pasa cuando esto es un tema, digo, mucho más... Es un delito. Exactamente. Nosotros lo hemos presentado así, como sindicato, realmente, digo, la dirección deja mucho que desear, porque hemos tenido dos reuniones postergadas por esta situación, nos dicen que no nos pueden recibir, nos reciben como que es una cosa extraordinaria, cuando uno lo que está reclamando es algo justo, porque nosotros entendemos que a veces no le puede caer bien a todo el mundo, los sindicatos, porque a veces, bueno, dicen nada, siempre están de conflicto. Pero esto es una situación real que le puede pasar a cualquier televidente, de que te están descontando tu salario y no está en el BPS, te afecta a un punto de ir al sanatorio, a hacerte una operación, y te dicen, no, usted ha estado de baja, y tú estás aportando. Es una cosa muy grave. Muy grave. Nosotros decidimos ir al Ministerio de Trabajo, hemos pedido inspecciones a la empresa, la empresa era totalmente irregular, desde los uniformes, desde, bueno, está licitado los productos de limpieza y los productos de limpieza no llegaban a la RAP, y la RAP terminaba dando productos de la RAP, cuando está licitado, o sea que paga doble, eso se regularizó, fue el Ministerio de Trabajo regularizado algunas situaciones, que las condiciones de trabajo eran espantosas para los compañeros, esa parte ha mejorado, sin dudas que mejoró muchísimo, pero en esto volvimos a incurrir, ahora el jueves tenemos una dinatra en Montevideo, donde se citó a ACE, y se citó también a la empresa, a ver qué respuesta va a tener, y aparte de ir a otros mecanismos, porque ya vemos que esto, no podemos seguir esperando que siga pasando, y pasando, y pasando, bueno, de alguna forma habrá algún organismo del Estado que controle esto, porque los trabajadores no pueden seguir afectados, muchos compañeros están cerca de su jubilación, o sea que necesitan tener los aportes al día, y lo que necesitamos son auditorías y Contralor, y todo lo que es ACE de Contralor y ACE de EMSP, digo, falla, pero a grandes rasgos. Tenemos que cerrando la entrevista, porque ya no nos queda tiempo, queremos decirles a ustedes además que estamos en búsqueda de la palabra del director del hospital Elvio Rivero, el doctor Luis Faral, para que bueno, también, si bien este comunicado no lo hace el hospital de Maldonado, sino que, o sea, sí lo hace el hospital de Maldonado, pero en función de la información que les llega de ACE Montevideo, como que la dirección departamental del hospital dice, señores y señores, estimados funcionarios, les comunicamos que, por cuestiones presupuestales, nos vemos en la obligación de hacer esto, el comunicado parte de la dirección del hospital, pero alegan que son motivos externos al departamento, pero no al organismo, por lo tanto nos parece muy importante tener la palabra también del director del hospital, para que bueno, nos dé explicaciones de todos estos aspectos que se señalan, y además el comunicado dice el tema del no aporte del dinero de los trabajadores al BPS, así como otra serie de irregularidades, no sé a cuáles se refieren. Y de todo tipo de condiciones de trabajo, de la infraestructura, de la parte de limpieza, también hay reducción de horas de limpieza y nosotros no tendríamos que tener reducción, porque digo, somos un centro hospitalario, hay cosas que se pueden reducir y hay cosas que no se pueden reducir. Y también cierre de servicios por falta de recursos humanos. Sí. Farmacia, por ejemplo, el turno de la noche está cerrado, parte del turno vespertino, hay un solo compañero trabajando y se tiene que dedicar la mitad del horario para poderle dispensar los medicamentos a la parte de internación, por lo cual la población ha sido afectada, porque todo lo que es de 0 a 6 está cerrado, y aparte de 9 de la noche a 0 horas también se tuvo que cerrar, porque al haber un solo compañero trabajando era imposible que llegara a dispensar la parte interna y la parte externa. Así que esta situación está planteada en este momento, hoy estamos a 3 de diciembre, esto va hasta el 15, según dice el comunicado, después vendría este refuerzo de verano, como explicaba Adriana, que podría permitir paliar en parte esta situación, pero bueno, indudablemente que estamos viviendo este aspecto que es terrible, porque además está en juego la salud de muchos pacientes, estamos hablando de CTI, de salas donde hay gente con riesgo de vida, como explicaba Claudia al principio, bueno, o sea que esto digamos que no se puede dilatar en el tiempo, bueno, vamos a conformar una comisión para analizar los aspectos que después resuelvan, elaborar un documento, toda esa parafernalia burocrática no corre aquí porque hay gente que está internada y que su vida está en manos del servicio que le brindan de manera muy profesional los que trabajan ahí en el hospital, que son los que pagan los platos rotos. No sé si les queda una palabra más para agregar, porque tenemos que cerrar la nota. Sí, que también digo, están afectados los servicios de la RAP, que por ejemplo nos están cubriendo los médicos, algunos partidas, ginecólogos, pediatras, digo, o sea, no es solamente los hospitales, el hospital de San Carlos también tiene grandes problemas, que tampoco se están cubriendo los servicios y sobre todo la situación que genera la frustración de los compañeros que planificaron sus licencias y que ya tienen pagos viajes o que quieren visitar a familiares en otro país, porque tenemos muchos uruguayos que tienen familiares en otros lugares y que aprovechan sus vacaciones para estar en familia, que es una situación que estamos cerca de la Navidad, que todo el mundo quiere estar... Sí, tenemos que tener una cantidad de componentes, lo que decía Adriana, que nos pasa a cualquiera, ¿no? O sea, tenés planificada tu licencia, que además te la ganaste a raíz del trabajo y además es una cuestión que te corresponde por ley. Que años anteriores también este plan verano arrancó el 21-22, o sea que el 15 no va a haber respuesta. Yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado y bueno, seguiremos de cerca este tema a ver, bueno, después de esta reunión en la Dirección Nacional del Trabajo, a ver si surge una solución a este tema. Muy amable. Muchas gracias. Muchísimas gracias por recibirnos. Con mucho gusto. Hacemos rápidamente la pausa, ya volvemos. Gracias.